María, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno María, contanos cómo viene la campaña a casi 20 días de las elecciones de la PASO. Bien, la verdad que muy bien, mucho diálogo con la gente, mucho trabajo explicando las implicancias de votar avancemos, de cuál es nuestro objetivo y cuáles son los proyectos para llevar a la nación. Así que la verdad que es una muy buena campaña, digamos, donde pudimos poner sobre la mesa, en la agenda de los misioneros, todas las propuestas que tiene Avancemos y desde qué propuestas ya venimos trabajando. O sea, Avancemos es un frente electoral que viene trabajando conjuntamente los distintos bloques que hoy integramos, el interbloque de Avancemos, generando derechos para los misioneros, con la ley de góndolas, con la ley de biomasa, con la ley del Instituto Provincial Forestal, con la ley de Historia Clínica Electrónica Única, con la ley de Casas Refugios para Mujeres, con la propuesta de los jugados ambientales, con la propuesta de las Casas Refugios para Niños. Así que en realidad es un proceso donde ciertamente para nosotros nos da mucha tranquilidad y mucha alegría poder mostrar todo el trabajo que ya ha venido haciendo el interbloque de Avancemos y cuál es la propuesta para nivel nacional, ¿no? Cuántas cosas hoy pendientes para la provincia de Misiones deben ser expresadas en la nación y que vemos que no tienen ninguna representación ni ninguna posibilidad de verse reflejadas en una representación si se dependiera únicamente de Cambiemos o del frente renovador. Vimos que estuviste recorriendo bastante el interior, que viste por El Verá, El Dorado, Cristóbulo. ¿Qué te dice la gente en esas recorridas? La gente está muy preocupada hoy, la preocupación mayor que tiene la gente es su posibilidad de perder el empleo, aquel que lo tiene, y la precarización del empleo, o sea, se han vuelto a épocas donde la gente acepta distintos mecanismos y modos de empleo que no son necesariamente aquellos que construían derechos, muy preocupadas por la quita de cuestiones que para la gente ya eran asumidas como propia y es legítimo que así sean, como las pensiones por discapacidad, las becas progresar, o sea, ven como un gran asalto, no al bolsillo, sino a la ilusión de los misioneros, el tener hoy pendiente de resolución el precio de nuestros productos primarios, no tener cuestiones esenciales, personas que han tenido una situación de discapacidad y que antes tenían y que hasta hace poquito tiempo gozaban de los beneficios que había otorgado la ley, la posibilidad de estudiar, que es una impronta muy importante para quienes somos padres, porque uno siempre dice, bueno, quiero dejarle a mi hijo la posibilidad de tener un estudio y desarrollarse a partir de ahí, y esto impacta directamente en una provincia que no puede generar que sus niños, adolescentes, tengan condiciones de vida y desarrollo, es algo muy preocupante, o sea, veo madres muy preocupadas por llegar a fin de mes, porque no es lo mismo el salario del trabajador hoy que el que era en el 2015, o sea, el precio del dólar que para muchos es poco o más importante, impacta en cuanto se ha evaluado nuestra moneda, a esto hay que agregarle el desajuste que hay entre lo que han permitido subir las paritarias y acomodar los salarios de los trabajadores respecto de las tarifas, o sea, tenemos tarifas abultadas con salarios empobrecidos, y esto, bueno, obviamente es preocupante. Sí, impacta sobre todo en el bolsillo de la gente, ¿no? Impacta en el bolsillo de la gente y en la expectativa, nosotros hemos planteado fuertemente la campaña respecto a la ley de góndolas, porque entendemos que es una ley que promueve la producción de nuestra provincia, aquel pequeño productor que hoy no tiene un espacio en las grandes cadenas comerciales, que vienen, se instalan acá, llevan el dinero a los misioneros, pero no dejan cosas contundentes, salvo alguna que otra, trabajo y no siempre en las mejores condiciones, y creemos que la ley de góndolas permite que el misionero pueda construir una economía y ser parte de su economía, aportar al consumo, nosotros creemos que la economía macro es importante, pero mucho más la micro, o sea, lo que va a terminar promoviendo una economía de desarrollo va a ser el consumo, o sea, no la quita de impuestos como algunos quieren hacernos creer, o sea, es importante ecuanimizar el tema del impuesto respecto a lo que uno produce, pero más importante aún es tener consumo, porque sin consumo no hay producción. Y ese es el problema de posadas, que la gente se va a consumir justamente a Paraguay, el tema de la asimetría. Sí, y porque no existe una política para acompañar a aquel productor que está produciendo lo propio para que en los supermercados y en las cadenas comerciales estén esos productos, porque a ver, cuando vos producís algo y tenés, por ejemplo, si producís empanadas, no le voy a vender una docena de empanadas, que intentar vender 100 docenas de empanadas, para tener 100 docenas de empanadas no va a alcanzar con tu propia fuerza de trabajo o va a intentar contratar a otras personas. Esto es un poco lo que quiere promover la ley de góndolas, tratar de que las personas que están produciendo en la provincia de Misiones tengan capacidad productiva y esa capacidad productiva las debe a producir más, a generar un consumo, cuando vos vayas a esos supermercados, ese producto va a tener un valor diferenciado y va a mejorar los precios, por lo cual aquel consumidor va a encontrar mejores precios, o sea, puede equilibrar inclusive la balanza comercial del supermercado. Hoy por hoy los productos primarios nuestros tienen una suba enorme, cuando vos llegás a la góndola es diferente a lo que gana aquel que lo produce, y esto tiene que ver con el precio del intermediario y básicamente el rol del supermercado que destruye también esta posibilidad de mejorar la economía de las regionales. O sea que en caso de que llegues al Congreso, podría ser uno de los temas más importantes que trates o más urgentes. Nosotros vamos a trabajar fuerte para que haya una ley de góndola nacional, también vamos a trabajar para que se aborde en serio el tema de las asimetrías, nosotros tenemos un problema estructural de asimetría, no coyuntural. Necesitamos tener a misiones puestas en el ámbito del Mercosur, no solamente por una problemática cambiaria, sino porque tenemos 3.300 kilómetros de frontera y hay 70 millones de oportunidades de consumidores alrededor que no se están hoy explorando ni visualizando. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que debería a misiones estar explorando otras alternativas, aparte del artículo 10 de las pymes, que es importante. Podrían estar viendo convenios regionales con los estados brasileros y paraguayos que nos rodean y nos circundan. Paraguay acaba de sacar su Instituto Nacional Yerbatero diciendo que quería promover la producción de yerba, evidentemente les falta para poder comercializar y exportar. Bueno, sería buenísimo que hagamos un acuerdo, porque nosotros no sobra yerba, pero para eso deberíamos irnos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, porque es una economía arreglada, porque es una economía que no depende hoy de los designios de la provincia, sino que depende de la nación. Y esto lo tiene que saber la familia misionera, nosotros hemos perdido potestad sobre nuestro recurso madre que es la yerba Mate. Desde Avancemos hemos pedido la emergencia yerbatera en la provincia, la estamos reclamando hoy, la emergencia yerbatera en términos financieros y sociales, no la agropecuaria como quiso interpretarlo Pastori. Creemos que hay que ir a pelear por los precios de nuestros productos primarios, tenemos que pelear porque la intangibilidad del Fondo Especial del Tabaco, que tiene que ver con reconocer la posibilidad de que nuestros productores de tabacalero reconstruyan su realidad productiva, llegue a Misiones, hoy no están llegando los fondos, hoy llegan tarde y mal. Y me parece que hay que dar una fuerte pelea por las regalías de Misiones en términos de Yacireta, y empezar a recuperar ese patrimonio que es tan importante para nosotros, sobre los recursos naturales, en particular el agua, y dar una férrea discusión para que se cumpla lo que debe Yacireta a Misiones en términos de regalías. María, hay una... en el mundo político, te digo, se maneja esto. Ven, Avancemos, como hay un espacio en el que se juntaron personas que por ahí, a priori no tienen mucho que ver ideológicamente, ¿no? Yo te pregunto, a priori, ¿qué tenían que ver ideológicamente Clos y Rovira? A priori, ¿qué tenían que ver...? O sea, no es nada que no se haya hecho antes, digamos un... No, me parece que a ver, me parece que la política ha planteado... A ver, ¿qué tienen que ver Schiabón y Pastori? Te diría que tienen más que ver en el sentido que eran denunciados y denunciantes, porque la Unión Cívica Radical denunció toda la corrupción del gobierno de Puerta, a Mauricio Macri, a Puerta y a Schiabón. El otro día estaba leyendo algunos artículos hace unos años y veía cómo todo el bloque de la Unión Cívica Radical, conducido en ese momento por Giuliani, integraba la comisión que revisaba la deuda pública en la provincia de Misiones. Uno de los principales actores de esa comisión en términos de imputación era Schiabón. Si estuviéramos viviendo en esa época, hoy sería Schiabón y el debido de Cambiemos. Y esto pasó, o sea, tienen menos que ver ellos... Nosotros estamos sectores peronistas, sectores radicales, sectores independientes y socialistas, convocados a trabajar por nuestra gente, porque creemos que lo nuestro tiene que llegar a la nación. Creemos que tanto los legisladores de Cambiemos, como Sor Pastor y Sigla, no han podido romper la lógica de la dependencia del Partido Nacional y están más preocupados en responder los intereses de Macri que defender los intereses de los misioneros. Y creemos que a los legisladores misioneros que dependen de pasar a la cual les pasa lo mismo. El acuerdo Nación-Provincia por gobernabilidad supuesta o trabajo conjunto impide que se pueda romper esa lógica y plantear fuertemente los intereses de misión en la nación. Y también a favor, ¿ustedes se pueden decir que vienen trabajando juntos en la Cámara ya desde hace un tiempo? Sí, ya hemos construido, hemos pedido varios proyectos juntos y básicamente a mí no me parece mal juntarme con lo distinto para producir algo que mejore lo común, digamos, y el militar general. Me parece, yo celebro que creo que la política tiene que ver hoy y va a ser un gran desafío para todos y esto es lo que plantea Avancemos con un lugar de acuerdos. Nosotros tenemos que ir a la nación a pelearse, diría, a defender lo nuestro, pero básicamente a acordar con otros bloques para que se vean misiones. Nosotros necesitamos los votos de todos los diputados o la mayoría para poder imponer que se cumplan las legalidades de misiones y que se amplíen para que se logre que nos compensen la no venida del gasoducto con una energía más barata. Tenemos que intentar que se entienda la problemática de los productos primarios y las asimetrías, por lo cual creemos en los acuerdos, creemos que es importante, creemos que la política no construye desde la virulencia, el enojo y la imputación cruzada. Creo que esto lo estamos llevando a la sociedad y la sociedad vive momentos difíciles en términos de violencia. Me parece que nosotros el aporte es un trato asesor a que busquemos acuerdos. O sea, no saber cuál es el más malo del grado, sino cómo hacemos para tener un mejor grado, digamos, y cómo todos podemos vivir mejor. En este aspecto, también en el interior y en posadas, cuando hablas con las madres, hay mucha preocupación por los niveles de violencia que hay entre los niños, entre los adolescentes. Estamos construyendo una sociedad donde... La violencia de género también es algo que se ve todos los días en los medios. La violencia de género, la violencia en general, y nosotros hemos trabajado mucho en este punto, hemos conseguido la ley de caza-refugio para víctimas de violencia. Esto sí es una conquista de bloque vanguardia en Avancemos, que es un instituto que genera un lugar para que las mujeres puedan tener acceso, no solamente a un hábitat cuando está en riesgo su vida y su integridad física, sino contar con los profesionales, ya sean abogados, trabajadores sociales, psicólogos, atropólogos, para trabajar con esas personas víctimas de violencia y salir del vínculo de violencia. Pero creo que la violencia también hay que entenderla como una endemia social, donde como sociedad estamos asistiendo a que para ir a ver un espectáculo deportivo hay más fuerzas de seguridad que los que van a competir. Que hinchas, sí. No, que hinchas y que competidores en la cancha. O para un espectáculo artístico, tener que apelar siempre a las fuerzas de seguridad. Bueno, esto habla de nosotros como sociedad, y en eso la política debería estar un paso adelante y mostrando que, bueno, se puede construir desde el diálogo, desde el disenso, obviamente, porque no todos pensamos igual, pero se puede construir. No necesariamente los lugares son para ir a pelear y ver quién es el más malo. La última. Algo que siempre me pregunto, ahora que cubro la Cámara todos los jueves, ¿hasta dónde llega el trabajo de los legisladores? Digo, porque, por ejemplo, apruebar una ley de góndolas, la ley de las casas de refugio, ¿y después el gobierno reglamenta eso? ¿Tienen apoyo legislativo? Porque todas las fuerzas votan siempre. Bueno, a ver, nosotros estamos diciendo desde que empezó el año que entendíamos que la lógica del ajuste estaba quebrando a lugares muy vulnerables. No se estaban cumpliendo las leyes como la ley de casas de refugio. En algún momento ellos han argumentado que tiene que ver con la reglamentación. Yo creo que parte de esta ley que es operativa per se no necesita ninguna reglamentación. O sea, decisión política. Obviamente la decisión política para poner... Esa ley salió con un compromiso de fondos. Hoy me han informado que estaban pidiendo 20 millones y es necesario urgentemente que esté en aplicación porque es un resguardo para personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Estas personas no pueden esperar. Como tampoco pueden esperar las niñas víctimas de violencia sexual que tienen una pensión y que lleva cuatro meses de mora. Entonces, si en eso apelar a la sensibilidad del gobernador y del gobierno de decir, bueno, en estas áreas no se puede eso. Casi lo mismo que a Cambiemos. No se puede ajustar por los discapacitados. No se puede ajustar a los jubilados, digamos. Nosotros estamos asistiendo hoy a un gobierno demasiado insensible donde cuando se habla de ajustes, se ajusta a los que menos tienen. O sea, se garantiza a las mineras no pagar impuestos, pero no se le garantiza a las personas con una capacidad diferente, con alguna dificultad motriz, tener una condición de vida más digna, más inclusiva. Bueno, me parece que este es un modelo al cual nosotros ya con el diputado Escalada, cuando nos impulsaron del partido, habíamos dicho que no íbamos a adherir. Nosotros no íbamos a ser parte de un gobierno que es peor que los 90, digamos, porque los 90 endeudaba y tenía de alguna manera algún orden sistemático en deuda para endeudar. Han venido a endeudar a la Argentina y han quebrado derechos. En esto nosotros hemos dicho que no al principio. En ese momento éramos casi los que avisábamos sobre un terror que no iba a pasar y por hoy los mismos que dijeron que el dólar no iba a llegar a 15, tienen un dólar de 18. Los mismos que dijeron que iban a tener pobreza cero, tienen un millón y medio más de pobres. Los mismos que dijeron que iban a garantizar que los trabajadores no paguen más impuestos, no han dado el debate por el impuesto a las ganancias. Bueno, y me parece que la gran pregunta que tienen que hacerse los misioneros es cuánto ha traído el diputado Pastori desde hace un año y medio a la provincia de Misiones en legislación, cuánto contribuyó a la legislación misionera cuando fue diputado provincial, cuántas leyes sancionó. Nosotros estamos mostrando las leyes, o sea, nosotros hemos tratado de trabajar para convertir en derechos nuestro trabajo y hemos conseguido leyes que la gente tiene que construir su derecho. O sea, tiene posibilidad de conquistar ese derecho. La ley de inscripción tardía de documentos, esto es que la gente pueda acceder a su DNI en forma gratuita y que eso no acarga el Estado, también es de vanguardia. ¿Cuántas leyes tiene Pastori en la provincia de Misiones? Porque fue cuatro años diputado. ¿Y cuántas leyes tiene a nivel nacional? ¿Cuántas gestiones a nivel nacional ha elaborado para que los misioneros tengan una situación mejor de la que tienen? Nadie en el relato cotidiano de los medios, de la gente, te dice que Misiones está mejor que antes. Es más, está peor que antes. Y esto, bueno, hay un gobierno nacional nuevo que no ha dado respuesta a esa mejoría, sino más bien ha dado respuesta en contrario, y Misiones se encuentra en una situación distinta y peor. Y un gobierno provincial que ha decidido votar común a Macri lo que le ha pedido. Porque tanto Clos como Pastori votaron los fondos buitres, votaron el blanqueo. Clos no bajó a dar la discusión por el puesto de las ganancias. Bueno, evidentemente este trabajo mancomunado que tienen gobierno provincial y gobierno nacional, hoy, y la gobernabilidad que pretenden levantar como bandera, la está pagando el pueblo de Misiones con mayor miseria y con mayor, te diría, ausencia de derechos. O sea, lejos de construir más derechos, estamos perdiendo derechos los misioneros. Y me parece que eso amerita que avancemos, tenga legisladores nacionales como Orfo Velázquez, como yo, para ir a defender contundentemente y buscar los acuerdos necesarios para que Misiones esté en la agenda nacional.